¿Qué pasa con los incentivos fiscales? Son medidas que estamos adoptando, que vamos a adoptar, que adoptaremos, pero no van a ser suficientes. Es tan alto nuestro grado de dependencia al turismo que todas esas medidas van a ser, tristemente, insisto, insuficientes. Necesitamos algo más. Necesitamos de un gran pacto por la reconstrucción que aúne voluntades políticas, voluntades sindicales, empresariales y sociales. Necesitamos aunar esfuerzo y recurso, sabiendo que no van a ser salidas parciales ni atajos, sabiendo que no podemos entrar en la falsa disyuntiva entre seguridad sanitaria y actividad económica. Necesitamos, además, que ese gran pacto se enmarque en un pacto de carácter autonómico en el que se está trabajando por parte del Gobierno de Ángel Víctor Torres. Un pacto que deberá contener de manera irrenunciable un anexo oriental. Ya he mantenido los primeros contactos con el presidente del Cabildo de Fuerteventura para aunar esfuerzos en ese sentido. No se trata, en absoluto, créanme, de una visión insularista. Se trata de que Canarias reconozca algo que es evidente. El golpe que se ha llevado a nuestra economía se concentra de manera especial en dos islas. La nuestra, Lanzarote y Fuerteventura. Ambas islas llevamos años aportando muy por encima de lo que recibimos. Hemos sido auténticos motores en la recaudación de impuestos y en la generación de actividad económica. Ha llegado el momento en el que la solidaridad cambie de sentido y Lanzarote y Fuerteventura se conviertan en un objetivo prioritario. No queremos estar mejor que nadie, pero no vamos a tolerar estar peor que nadie.